Damos paso a presentar a dos grandes del mundo del espectáculo. Él es un villano ahorita en Corazón Valiente. Y ella es una hermosa actriz y modelo. Démosle la bienvenida a Gabriel Porras y Sandra Saldarriaga. ¡Guau! ¡Ve qué belleza! ¡Gracias, bienvenido Sandra! ¡Gabriel! ¡Gracias! ¡Gracias, bienvenido a tu casa! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gracias, bienvenido a tu casa! ¡Gracias, bienvenido a tu casa! ¡Qué gusto tenerlos por aquí, Sandra! ¡Muchas gracias! Oye, a ver, cuéntanos que ahí en tu Colombia... ¿Eres de Colombia? Sí. ¡Oh, mi mamá es de Colombia! ¿En serio? ¡Mi papá es de Colombia! ¡Ya! ¡Gracias! ¡Qué buena onda! Oye, ¿es verdad que ahí las chavitas a los 15 años piden de regalo ponerse boobies? Así es. ¿Qué opinas de las operaciones, Sandra? ¿Estás a favor, en contra? No, para nada. Yo no estoy en contra, la verdad. Bueno, los hombres me imagino que tampoco. ¿O sí? ¡No! ¡Qué mala costumbre, no! ¿Son naturales o son... ¡Ajá! ¡Son pero súper, súper postizas! ¡Sí! No, pero fíjate, fíjate con la seguridad que lo dice, Gabriel. Son súper postizas. ¡Claro! ¿Te vale? O sea, no... En Colombia la gente se preocupa mucho por la belleza. Entonces están viendo tanta niña linda que cuando están cumpliendo ya 15 años, quieren ser ya como las otras niñas que están más grandes de 18, de 20, de 25. Ok. Y que ya tengan pelucha en el tablero. ¡Exacto! ¡Ay, qué! Así es. Oye, Gabriel, ¿para ti cuál es el tamaño de una boobie ideal? A mí me gustan así como que me queden así en las manitas, así rico, ¿no? Me parece que está bien. Oye, ¿a ti te gustan con muchas boobies o pocas boobies? Fíjate que cualquier presentación me gusta. A mí solo me gustan con dos. Sí, es que hay una que se puso como seis y no me gusta. No, con dos boobies que se pongan. Lo que importa es la penchonalidad. Eso sí. Oye, oye, como el tamaño de esta, ¿cómo se llama, Sabrina? ¡Sauru! ¡No! 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 Oye, y hablando de boobies en Corazón Valiente, ¿quién tiene las boobies más? Bueno, hay varias. Hay varias, hay varias. Digo, muchas compañeras muy guapas, quiero decir, como Aylin Mujica, Jimena Duque, Adriana Fonseca. ¡Ay, Adriana Fonseca! ¡Ay, qué linda! No, hombre, todas esas son como 34B, ¿no? Más o menos. ¡Ay, Sandra! Me enamoré de ti. ¡Ay, ya me enamoré más! ¿Qué decías? ¡Ay, tú eres modelo, ¿no? Sí. Yo empecé en el modelaje en Colombia. Ok. Desde más o menos los 14 años. Ok. Y precisamente por eso, porque empecé a ver que habían otras modelos, entonces que decían, Sandra, ay, pero es que Sandra las tiene chiquitas, entonces sigue, queda este. Y yo, ay, no, entonces yo le dije a mi mamá, y yo, mami, pues por favor, dámela. Ah, o sea, eran de tu mamá. Ella me las prestó. Ah, no, pues es que dijo. Es más, ella me dijo, utilícelas y me las devuelves. Pero ya te quedaste con ellas. Ya, ya me quedé con ellas. Oye, ¿y estuviste aquí en Estudia TV también en el Chaca? Ajá. ¡Guau! Wow, ¿cómo fue tu experiencia? Cuéntame, por ejemplo, porque yo realmente llevo poco tiempo aquí. Ah, bueno. Oye, apenas vamos para cinco meses. Gracias a este público. ¡Ay, bueno! No manches. No me viste en el Chaca. No te vi, pero digo, me enteré, digo, todo el mundo hablaba cuando, oye, va a venir Sandrita Saldarriaga, y va a venir Sandrita Saldarriaga, y va a venir Sandrita Saldarriaga. Pero me encanta el Chaca Chaca. Digo, no sé si tenga algo que ver. No, me imagino que no, nada. Oye, ¿y cómo fue trabajar aquí en la empresa? No, súper chévere. De hecho, es, hice la... ¿Chévere qué es? ¿Como chingón? Sí, como chingón, como padre, como bacano. Bacano, bacano. ¿Sí sabe qué es bacano? Sí. Es la parte de atrás del toro. ¿Cuál ha sido tu papel más sexy? Así que hayas dicho, híjole, me costó mucho trabajo, o me encantó. Pero, ¿de sexy o...? No, de sexo. Sí, o sea, has tenido así... Bueno, no, realmente yo creo que el más seductor fue el de la mujer del vendaval. No manches, ¿por qué? ¿Cómo era? Bueno, porque realmente yo me llamaba Yadira, y lo que tenía que ser Yadira era seducir a Javier Jatin, que también es un colombiano, y para llevármelo a su casa, que realmente no era su casa, sino la... Sino... Sino... Sino que... Sino que... Ajá, muy bien. Sino que era la casa de su amante. Y bueno, y le puse una droguita, y bueno, y se quedó... Droguita. Ah, droguita. Una droguita. Se quedó dormido después de tener algunas escenas... O sea, te lo echaste, drogado. No, 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 antes de drogarlo. Pues claro, pues tampoco. Oye, hablando de villanos manchados y todo esto, los invito a jugar un juego bien manchado. ¿Me acompañan? ¿Va? Sí, vamos a jugar a regresar a esto que se llama ¿Qué manchados? Aquí en nuestros cumpleaños. Ya estamos de vuelta acá. Seguimos con nuestro gran amigo Gabriel Porras y la guapísima Sandra Saldarriaga para jugar esto que se llama ¿Qué manchados? Y ahora sí, en lo que nos ponemos nuestros gogles Villalpando, venos explicando de qué se trata ¿Qué manchados? Bueno, yo les voy a decir una categoría y ustedes van a responder con diferentes cosas de esa categoría, pero tienen 30 segundos para responder toda esa categoría completa. Aquel que se tarde más de 3 segundos en contestar, conteste mal o le suene la chicharra, como esa chicharra, entonces va a recibir una sorpresa de allá de arriba. ¡Ay, gracias! ¿Están listos? Sí, listos. Bueno, la primer categoría es objetos que encuentras en el baño. ¡Corre tiempo con Platanito! Caca. Jabón. Cepillo de dientes. Papel de baño. Champú. Pasta. Cepillo de dientes. Ya se repitió otra. Cepillo de cabello. Cuchillera de afeitar. Eh, llaves. Coladera. Una, dos, tres. ¡No contestó! ¡Lo siento mucho! ¡Latina! No, pero lo dijo tarde y ahí va. ¡Y le cae el Karatsu! ¡Latina! ¿Qué es? ¡Capsule! Mira nada más. ¡Pareces un hot dog! Bueno, ahora va una nueva categoría. Un hot dog y la salchichita. Pongan atención y esta es la nueva categoría. Cosas que usas para hacer el amor. Y empezamos con Gabriel. Condón. Venga, Platanito. Una vieja. Vibrador. Baza de satín. Eh, aromatizantes. Una. Gel caliente. Gel. Ya lo dijo, gel. Lubricante. No, no, ni. Ni, eh, Katsu. ¡No! Yo le pongo. No, contestó mal. Yo le pongo. Contestó mal, Platanito. Yo le pongo Katsu. Y venga lo de arriba, la sorpresa. ¡Ah! ¡Mostaza, Platanito! Güey. A mí, cuando una mujer trae Katsu, que encima me excita. Sí, pues yo contesto. Atención, siguiente categoría. Y vamos a empezar con Sandra. Pon atención. Y eso dice, lugares donde puedes estar desnudo. Venga, Sandra. En el baño. En la playa. En la cama con Sandra. Una. En la cocina. ¿En la cocina? No, no hay lógico. ¿No es lógico en la cocina? No, no, no. ¡Y venga! De arriba, mostaza también. Para atrás, Sandra. Para atrás. Para atrás. ¡Atrás, atrás! ¡Atrás! ¡Atrás! Siguiente categoría, señores. Atención. Lugares donde puedes cantar. Gabriel. En el baño. En el bar. En un concierto. En Bellas Artes. En noches con Platanito. Ahí puedes cantar. En el programa. La gente viene a cantar. Ándele. ¡No! ¡Sí! ¡Venga, Sandra! En el baño. En la recasera. ¡Ya lo dijo! ¡Otra! 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 ¡Ahí también en la cocina haciendo la comida! ¡Bien! ¡Muy bien! ¡A mí me gusta mucho cantar el rato! ¡Ya la viento! ¡Le tocó moco! Huele a... Huele a... Huele a moco. Huele un... ¡Vamos con la siguiente categoría! Y esto es... ¡Cosas que dices cuando haces el amor, Platanito! ¡Oh, sí! ¡Oh, sí! ¡Sandra! ¡Te amo! ¡Por qué me gusta, mi amor! ¡Pégame, perro! ¡Pégame, perro! ¡Así, papi! ¡Así! ¿Me metes el dedito? ¡Chúpame! ¡Chúpame las cubis! ¡Así o más durito! ¡Gabriel! ¡Lámeme! No me... ¿Te gusta por atrás? ¡Ay, Sandra! ¡Otra de atrás! ¡Que se vaya más atrás! ¡Más atrás! ¡Otra de atrás! ¡Refresco de cola! ¡No manches! ¡Qué rico está! ¡No manches! ¡No manches! ¡Qué rica cola! ¡Qué rica cola! ¡Ese está muy sencillito, Gabriel! Vamos a comenzar la siguiente categoría. ¡Acciones terminadas en R! ¡Y comenzamos con Gabriel! ¿Qué? ¿Qué? ¡Comer! ¡Amar! ¡No! ¡Es comer! ¡Atrás, atrás! ¡Es comer! ¡Eso es! ¡Arroz con leche! ¡No! ¡Qué rica cola! ¡Amigos! ¡Esto fue que he manchado! ¡Si no se vayan! ¡Porque regresamos! ¡Con mi amigo Roberto Tapia! ¡Qué manchado! ¡Aquí con Gabriel! ¡Sencillo! ¡Ah! ¡No manches! ¡Regresamos! ¡No se vayan! ¡Ah! ¡No me enamora! ¡Que me ames con tu boca me enamora! ¡Que me lleves hasta el cielo me enamora! ¡Que de mí sea tu alma soñadora!